implica que yo solo puedo resolver con herramientas que las partes, en el caso concreto, brindan. La representante del Ministerio Público Fiscal argumentó para el pedido de pena de prisión perpetua, lo que hace el inciso 11, femicidio, en dos extremos. Por un lado, la envergadura y diferencia de peso, víctima y victimario, es decir, entre Dicesa y Julieta González. Por otro lado, el lugar alejado. Entendimos nosotros que estos dos elementos no alcanzan para entender por femicidio lo que el legislador dio como tal. Mire.